Habla poco Habla Habla Es para youtuber Para quedarte la Es muy divertida Una vez conocí a un joven como usted Que se quebró la pierna por andar a las carreras Ya Ya puedo Pero voy a mandarla a la tele ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué policía? Hola Hola Me llamo Una rata Digo una rata como una rata ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, yo soy Capito Veo video Veo video Yo puedo hacer video Hola, me llamo Capito Me llamo Capito La rata Mi bote Me llamo Capito Mi bote Me voy a poner mi bote ¡Yo quiero una mácala! Mira, yo quiero esa mácala Mira, me la pongo ¡Cierra el ojo! 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 Como se llaman, mira como se llaman, se llaman, se llaman, se lo comió mi hermano, Agustín por si no salió y esta ahí lavando la Luana, Ibra. La se, y Jo Creator se saca en su 주ñor, Mira como se llaman la persona, hay llamada gepesón, mi higuelas, hay inventos que me los come, Alí hay chomis, la puta raja que dejó mi cabello. Elí mi la cama me cayó. Alí jugó a un rato. Música Música ¡Puera! ¡Curre, curre! oye ya recogiste una pistola no no vale no no me ríes ahora tú no estás jugando Es que estamos diciéndote, ¡mándale, mándale! Ya, güey, ya. Ya, vamos, tománoslo. Ya, vámonos, ya, vámonos, YouTube. Estoy lavando. A ver, dijo que tenía un pelo. Tenía un pelo de perro, ven. No, no es que te lo podíais tragar, Agustín. No, estúpido, te hace mal. A ver... ¡Acasión! ¿La enredita pasándote ropa? O en la casa, sí. Oye, tenéis que contestar en todos los juegos, ¿ya? No. ¿Tenís que ganar? No. ¿Tú no te amé? No, te estoy hablando con mis sobrinas. No. Te quería comprar un saco de dormir, para que tuvieras un saco de dormir, para cuando te quede, Agustín. Te lo compro, ¿no? Ya. Pero es de las tortugas ninja, porque no hayan roto monito. ¿No importa? ¿Qué importa? Me quiero... Me quiero ver a YouTube, tomando... ¡Ya! Están llegando del cago. ¡Ya que dale, caguito! Ya, vítanse, va. ¡Llévate por mientras las cosas! ¡Vámonos! Yo voy a tirar una de... ¡Mira abajo este juego! ¡Y no te lleves para abajo! ¡Mira abajo este juego! ¡No! ¡Suelta! ¡Mira! ¡Me gozó el foco! ¡Mini, cabra! ¡Mini, cabra! ¡Mini, cabra! ¡Mini, cabra! ¡Mata mucho! ¡Pachete el rato ese! Cagando me lo voy a jugar. ¡No, no, no, no! ¡Y eso! ¿Qué? No, no, nada. ¡Me quiero buqueado! A ver, aquí, esas cosas. ¡Te me quiero buqueado! ¡Me quiero buqueado! A ver, hay eso ¿Qué, nena? No, hay eso ¿Qué hay? A ver, hay eso Esperate, esperate, esperate Oye, ¿todavía sigue grabando? Sí, carajo De los youtubers Pero a ver, aquí va ¿Qué, nena? Hace un video marcando tu cumulo ¿Por qué querí? Mira, vamos a jugar Mira, vamos a jugar Mira, uno juega a la gallinita Mira, vamos a jugar Mira, rojo, el de petaca Aquí, la petaca La petaca de rato ¿Cómo ganas a ti? Gané, tú perdiste Tú gané ganando Yo, la gallinita ¡Eddie! ¿Cómo es yo? ¡Baja! ¿Qué te pasa? Gané ¡Qué roli! ¡A mí! ¡No voy a marcar! ¡El otro mundo! ¡Gané! 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 hola ¡Sí! ¡Toma! ¡No vino! ¿Cuál bajamos? ¡Rablo! ¡Ya lo tenemos! ¡No! ¡Carrollamos! ¡Ese! ¡Sí! ¡No! ¡Déjalo! ¡Busca otro! ¡Mira cuántas tillas tiene! ¡Ya yo también! ¡Yo lo tengo! ¡Mira! Tenga el caliente Tenga el caliente Ya falta la lucha Ya tú estás Ella está bien Pues... Quiero que es la anita para tu vida Quiero que es la anita para tu vida La esto Quiero que es tuya ¿Era Eli? Díganme, ¿por casualidad Conocen a Whitman y a Rick Carsh? El edificio es enroble. Esa es la mitad. Es la mitad. Es la mitad. Es la mitad. ¿Qué es el cuerno? Este es mi mundo. ¿Qué es el cuerno? ¿Qué es el cuerno, chiquillo? ¿Cómo teniste? Es el cuernito. Es el cuernito. Es el cuernito. ¿Pero por qué le han puesto eso? Porque son para poner en el mar. Ya. Ahora ponen en el mar. Los cerritos se tiran todo así que le matan. Ya ponen araña. Ponen más araña. ¿Sí? ¿Para comer? ¡Usa mi cerrito! ¡Usa mi cerrito! ¿Te voy a meter tú? ¡Vamos, son mis cerritos! ¡Vamos, son mis cerritos! ¡Ay, carajo, está ahí! ¡Va a matarlo! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¿Con qué te digo algo es? ¿Lo en el mar? ¡Chocaca! ¿Cuál es ese? Hay un muro. ¿Ese en mi carro real? ¿No? No. Me lo borré. Pero... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!